Un mundo sórdido, alucinante y angustioso. Es lo que el coreógrafo Raúl Parrao presenta en su puesta en escena Interzona igual a Universo 3 sobre X, donde retoma la obra del escritor estadounidense William S. Burroughs. El también director artístico del Centro de Producción de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes decidió tomar el reto de abordar la temática literaria de Burroughs, donde la violencia, el uso de drogas y la miseria humana quedan plasmadas en su propuesta dancística. A través de movimientos caóticos e incomprensibles se intenta penetrar no sólo en la obra de Burroughs, sino explorar la propia mente de este escritor que perteneció a la generación Beat. Se trata de un sujeto fragmentado en conflicto consigo mismo y que cargó con la culpa de haber matado a su esposa al fallar un disparo. De acuerdo a Parrao, Interzona igual a Universo 3 sobre X tiene el propósito de provocar al espectador, llevarlo a los extremos, porque bajo una propuesta incomprensible, la imagen y fonética tienden a provocar diversas sensaciones que pueden ir del gozo a la incertidumbre, o del enojo al miedo, pues la danza va dirigida más hacia la psique que hacia la razón. La puesta en escena se presentará en dos únicas funciones los días 21 y 22 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex.